Para lograr la independencia económica de las mujeres y contribuir a cortar con el círculo de violencia en el que algunas de ellas viven, el Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses Inmira impulsa la Tarjeta Violeta. Con esta iniciativa, que forma parte de la Estrategia Círculo Violeta, las mujeres que participan en la red de emprendedoras Inmira accederán a servicios y productos a menor costo. Georgina Aboites Guerrero, directora de la Dependencia, informó que el 60% de las mujeres violentadas que no denuncian son dependientes económicas. Lo que buscamos es fomentar el comercio local y darles una oportunidad de menores precios a nuestras mujeres de la red. Nuestras mujeres de la red emprendedoras lo que hacemos es que buscan su independencia económica y por este medio les damos este acceso a sus servicios. Las mujeres que deseen formar parte de la red de emprendedoras o los comercios que deseen participar ofreciendo algún descuento pueden acudir a las oficinas del Inmira en calle Francisco Sarabia 1066, en la colonia La Moderna, para solicitar mayores informes.